Estarán pensando, ¿y ese peludito quién es? Pues sí, mi nombre es Ringo, soy el más grande de la camada, pero aún soy un cachorro. Fui abandonado en una de las ferias por los lados del vivero, junto con mi mami y mis dos hermanitos. No conocíamos el pueblo, era la primera vez que veníamos y nos sentíamos desamparados, pero me acordé que mi mami tenía todo bajo control. Uf, qué alivio. Mi papá humano nos abandonó porque éramos muchos y no podía tenernos. Lo más triste empezó cuando a mamá se la llevaron otras personas. Dicen ellos que para adoptarla, mis hermanitos y yo quedábamos solitos por un tiempo. Todos se fueron yendo con personas extrañas y ahora estoy muy solo. La verdad, aunque en el albergue tengo comida, yo quisiera una familia que me quiera y me cuide. Aún soy un niño, puedo crecer aún más, así que soy perfecto para vivir en una casa grande donde haya mucha comida.